Desde Germancho Records Mucho tiempo te he implorado, a que vuelvas a mi lado Te he rogado como un niño, pero a ti no te importo Ahora vienes muy tranquilo, diciendo que me amas Y por mi tu regresaste, por mi solo por mi Que creíste que yo soy, tu juguete del amor Déjame decirte que, yo de ti me he olvidado Que creíste que yo soy, tu juguete del amor Déjame decirte que, yo de ti me he olvidado Para mis grandes amigos de Cooperarte Te lo canta Liste Germancho Póngale sentimiento Mucho tiempo te he implorado, a que vuelvas a mi lado Te he rogado como un niño, pero a ti no te importo Ahora vienes muy tranquilo, diciendo que me amas Y por mi tu regresaste, por mi solo por mi Que creíste que yo soy, tu juguete del amor Déjame decirte que, yo de ti me he olvidado Que creíste que yo soy, tu juguete del amor Déjame decirte que, yo de ti me he olvidado Que creíste que yo soy, tu juguete del amor Déjame decirte que, yo de ti me he olvidado Que creíste que yo soy, tu juguete del amor Déjame decirte que, yo de ti me he olvidado Música ¡Gracias!